qué tal mi raza coleccionista bienvenidos a un nuevo vídeo a una cacería más en esta ocasión pues como ven ando aquí que pues voy a llenar esta repisita o este coleccionador como ven pues ya que ahí trae para los clavos y lo ando poniendo a la pared lo voy a poner a la pared o lo vamos a clavar a la pared mi raza y como ven pues son unas cajitas de plástico que pues le caben bien los carritos ahorita los vamos a ver así es de que acompáñenme a meterle pues 24 carritos le vamos a meter 24 piezas premium mi raza 24 piezas de llantas de goma pura pieza de llantas de goma y también pues le vamos a meter pura pieza exclusiva ya sea que que venga en team transport o en paquete de 4 o en paquete dobles de target solamente le vamos a meter de esas piezas mi raza ya que aquí pues no no cabe la boulevard que también es exclusiva de una tienda a las otras que son exclusivas de tienda pero son de básicos así no le vamos a meter eso le vamos a tener puro premio y puro exclusivo paquetes dobles o de lo que le digo de 4 mi raza y vea nos acabamos de comprar o más bien ya lo tenía pero lo acabo de sacar porque estoy armando este diorama y vea tenemos aquí pues como ve es un es un garage un taller con una gasolinera y vea esta pues bien detallada se le abren las puertas se le bajan ya nada más aquí le vamos a poner su parqueadero nada más que pues estamos armando todo eso vea y aquí le vamos a poner la parte de atrás vamos a comprar una madre que es como esta pero que tenga parqueaderos para armarla y vea ahí trae también como que tira aceite ese garage ya ves que le cambia el aceite a los carros y pues se les tira el aceite como todo y pues este esta gasolinera también trae como ve ahí trae su tapita y pues ya queda y vamos a ponerle un carrito vamos a ponerle un carrito el primero que vamos a meter ahí exclusivo pues vamos a empezar mi raza con algo que es pues bien chingón vea vamos a empezar a meterle piezas dobles pero pues vamos a medir este aquí en el garajito vea vea nada más que pieces otra vea nada más que chingonería se mira wow se mira excelente vamos a abrir a ver si cabe aquí aunque estos carros yo no los traería a este taller porque se ve que este taller no es de buena calidad es como para carros básicos y estos carros pues hay que llevarlos a otro lugar vea así es de que como les digo mi raza ching ya le hice aquí vea ya le hice aquí o un piquete no no se le ve nada así es de que pues vamos a mover esto y vamos a empezar mi raza a meterle este pues por vea que este por el tan buscado rv rwd en su tiempo pues si lo buscaban pero no tanto como ahorita ya ven que ahorita las piezas las empiezan a buscar con el tiempo vea aquí tenemos este porche en color morado que este es exclusivo de un vea nada más exclusivo de un team transport no sé si se refleja la luz mi raza pero estoy haciendo un cáliz y voy a quitar tal vez estarán para allá este es o fue exclusivo de un team transport que venía también con un camión morado y vamos a poner mi raza esta es la pieza número uno que vamos a poner en este y como ve si quedan prácticamente quedan y les sobra espacio vea todas las piezas citas quedan bien chingonas así es de que les recomiendo estos son plásticos donde meten las abuelitas hilo y este les queda bien chingón pero pues ahorita vamos a ir a colgar esa repisa vea la segunda pieza que vamos a meter va a meter va a ser este toyota supra color orange o naranja vea lo que esta pieza cita pues ya todos la conocen el supra de la película rápido y furioso esta pieza pues venía o viene en el paquete de 4 exclusivo de walmart y pues aquí la tenemos mi raza esta pieza y pues para que el vídeo no se nos haga largo porque tenemos que colgar la pieza las piezas así es de que este lo vamos a poner aquí también vea va a ir también ahí colgadito ya llevamos 2 la tercer pieza cita mi raza que vamos a meter va a ser este mitsubishi eclipse exclusivo de un paquete de target venía en un paquete doble vea en un paquete de target ahí venía o viene porque creo que todavía se encuentra en la tienda si ustedes se preguntan mi raza vea esta es no sé si es la quinta variante cuarta variante pero si ya tiene varias variantes vea lo que me parece que el alerón de esta pieza es de plástico si ustedes se preguntan mi raza porque no los abro ahorita y lo estoy poniendo aquí es de que yo algunas piezas las abro y en tiktok hay algunas que en facebook o en instagram y luego pues hay unas que en youtube y esta mi raza esta pues la abrí se me hace que en tiktok por ahí está el vídeo para que me quiera seguir también y les digo esta pieza no voy a poner este puros japoneses o puros así no voy a poner pura pieza que sea exclusiva ya que en un próximo vídeo pues les vamos a poner piezas exclusivas de otra tienda o viceversa vea mi raza la número 4 es este ford mustang bus 302 esta pieza es exclusiva de un team transport vea lo exclusiva de un team transport y pues aquí lo tenemos nada más que pues me puse guantes porque quiero que enfoque bien la cámara al carro y no enfoque a mis dedos vea un poquito y pues este vídeo mi raza no sé si se haga un poquito largo o no pero vamos a estar tratando de hacerlo un poquito que se vean las piezas pero también un poquito para que no nos entretengamos tanto ya que les digo tengo que clavar eso ahí tenemos la pieza número 4 la pieza número 5 es este mi raza este mustang aquí va a tener el nombre vea es un un 65 mustang fastback vea esta pieza cita es exclusiva de un paquete de 4 exclusivo de la walmart que pues creo que ya salió hace unos dos años recuerdo que hace unos dos años salió y esta pieza no no este no la abrí yo mi raza esta pieza me la cambiaron así abierta y aquí lo vamos a poner vea ahí vamos a poner bueno lo vamos a cambiar para que no estén del mismo color ahí tenemos esa otra pieza y la siguiente pieza cita que vamos a tener va a ser déjenles enseño una porque o va a ser este este hermosísimo porche este es un porche mi raza vea con tampos de la gasolinera número 20 vea es un porche fíjese bien apuntele pura llantita de goma en este vídeo que estamos metiendo y por qué voy a meter 24 porque ya hice el espacio para poner este display donde tengo los demás y pues ahorita lo voy a poner mi raza así es de que pues tengo hago mis repisas así seleccionado puro exclusivo luego en otro puro exclusivo de por decir de tiendas del básico y así es como yo tengo mi colección y poco a poco vamos a ir enseñando y un día les voy a dar un tour para que vean cómo tengo toda mi colección vea aquí tenemos este porche que este porche yo tampoco lo abrí mi raza este me lo cambió el compa chava vallejo el compa chava vallejo es un compa con el que a veces hago cambios él fue el que me cambió esta pieza y muchísimas piezas más que me han cambiado mi raza nada más que pues es difícil ahorita no recuerdo nombres pero si el compa chava vallejo está viendo este vídeo yo le mando un saludo que fue el que me cambió esta pieza cita y lo vamos a poner ahí y la siguiente pieza que vamos a meter va a ser este mi raza que no puede faltar o no podía faltar este famosísimo y buscado y acaparado Jetta Volkswagen MK3 el famoso Jetta de Jesse quien no vio esa película donde el Jesse apuesta este carro y lo pierde contra un carro que tenía más de 100 mil dólares en el motor y lo perdió y se peló Baltazar entonces este es el de esa película y este es exclusivo ya ven que salió en tarjeta pero este es exclusivo de un paquete exclusivo de Walmart y lo vamos a poner aquí este merece ir ahí donde va la pura mantecota de lechón y el siguiente piecita mi raza si está ese Jetta MK3 no podía faltar este otro Jetta MK3 también vealo si lo puede ver ahí que hermoso se mira que hermoso se mira vea los rines amarillos y esta pieza es exclusivo de un paquete doble o de un si de un paquete doble exclusivo de target así es de que estos esta pieza no la puedes encontrar en ninguna otra tienda más que en target y es exclusivo de ahí y viene en un paquete doble que viene con otro creo otro Volkswagen otra pieza de carreras y tú lo puedes comprar en otro lugar en reventa pero si lo quieres a precio de tienda solamente tienes que ir a casarlo a esa tienda así es de que pues este es exclusivo y creo que este lo abrí y creo que el vídeo está en Tik Tok no sé si ya lo puse en Tik Tok el vídeo mi raza o apenas lo voy a aventar al Tik Tok pero ahí es donde está el destape de esta pieza así es de que este lo vamos a poner al lado de su hermano el de Jesse y vamos a aventar la otra pieza mi raza es este este Datsun vea 71 Datsun 510 Kaido House ahí dice Kaido House pero es de Hot Wheels esta pieza mi raza salió exclusiva en un paquete de Walmart también que viene con otros nada más que los demás no los meto en ese paquete mi raza porque selecciono los que más me gustan y luego los que menos me gustan y así porque los que menos me gustan exclusivos de algún paquete los tengo separados porque en algún momento que salga alguien que les gusta o que un cambiecito yo lo que no me gusta casi mucho lo cambio mi raza si es exclusivo de un paquete pues lo cambio y trato de agarrar pues lo que me gusta exclusivo otra cosa es para eso que los guardo aquí tenemos otra piecita mi raza si es de que ya van nueve piecitas pero vamos a darnos prisa porque el tiempo es oro y no se va de nada desesperada vea aquí tenemos también este un camaro creo que creo que 70 camaro vea si efectivamente es un 70 camaro llantas de goma de un paquete de Walmart creo que ese venía justo con este mi raza y otras piecitas así es de que aquí tenemos este camarón que lo vamos a poner ahí al lado de su hermanito también tenemos este este gacer vea este gacer que también este salió en exclusivo de un paquete de cuatro vea un paquete de cuatro exclusivo exclusivo de Walmart mi raza así es de que aquí tenemos este gacer también vea para los que les gustan los gacer a mí me gustan algunos pero este por ser exclusivo me gustó ya que hay muchas piezas que son exclusivas de un paquete y me gustan y las llego a cambiar o a veces compro el paquete tengo esa pieza cambio que las demás y las guardo porque luego si ya después no me gustan pues se las cambio a alguien por algo que me gusta ese es mi estilo y pues así es como yo consigo a veces lo que me gusta vea ahí tiene sus ojitos de el ojón y esta es la pieza número número 11 y la número 12 tenemos esta que trae sus ojitos esta Volkswagen T1 panel vea con sus flamas y sus ojos del ojón vea ahí tenemos los detalles estamos viendo un poquito de detalle y a esta pieza cita mi raza es exclusiva de un paquete ya ven que salió una en tarjeta pero no esta es la exclusiva de un paquete donde vienen dobles nada más que ahorita se me cayó y se dio un madracito ahí vea mi raza pero pues un madracito no dice nada son gajes del oficio vea aquí tenemos esta Volkswagen y la vamos a poner ahí también tenemos este Datsun mi raza que este es un 510 un Datsun 510 vea el Brie y esta pieza cita mi raza si no mal recuerdo hace tres años para el 2020 o 2021 si estoy equivocado ahí este pues corríjanme esta pieza cita salió y es exclusiva de un team transport por ahí también tengo el camioncito que creo que se lo iba a cambiar a un compa pero pues después no se hizo nada así es de que pues lo vamos a seguir teniendo para después cambiarlo ahí tenemos ese Datsun y si este es exclusivo también de Target aquel es exclusivo de un paquete y lo puedes encontrar en Walmart en Target en cualquier tienda que vendieran Hot Wheels pero este es exclusivo de un paquete doble y este solamente lo vendió la tienda de la T o Target la tienda roja y aquí tenemos esta pieza cita mi raza vea un poquito detallito detallito o detallón vea ahí está tenemos este Datsun y si tenemos ese Datsun tenemos que traer el otro que venía con él ya que si se puede dar cuenta muchos quedan que quedan que quedan que es el mismo pero no este es del team transport y este es exclusivo de un paquete doble aquí tenemos este otro Datsun mi raza exclusivo de un paquete de un paquete de la T y vea también ahí lo tenemos en vivo y a todo color vean nada más qué belleza y qué elegancia la de Francia así es de que pues aquí tenemos piecitas mi raza que son las que coleccionamos y también cambiamos pues a la raza que conocemos para hacernos de otras piezas y también tenemos esta vea esta Chevy 83 Chevy Silverado vea la borla pero pues esta camioneta también salió en tarjeta y traía unos tampos aquí y esta que tenemos aquí en mano es exclusiva de un paquete doble de la T la target vendió esta réplica de la otra pero ya no salió con las calcomanías ahí atrás pero es esta borla vea aquí la tenemos en vivo y a todo color así es de que échense ese trompa luña mi raza vean nada más y esta pieza pues la vamos a poner aquí también y si tenemos esa pieza pues tenemos que tener la ciclón o la cyclone mi raza y vea si ve que ahí eso es de fábrica salió con ese detalle de fábrica vea salió con un error y vea esta también es la borla pero esta es la 911 GMC ciclón y pues aquí la tenemos también vea vea nada más a todo color ponemos la mano para que la enfoque más más chingón vea ahí tenemos esta puro pez puro pececito gordo vea vea nada más su carita su carita empapada así es de que aquí tenemos esta otra pieza y luego vamos a empezar mi raza vea aquí tenemos este este es el 65 Mercury y este esta pieza cita estilo gacer o gacer es exclusivo de un team transport este también solamente venía en un team transport y vea su motor también salido este se me hace que antes de que empezara a hacer videos mi raza o ya sea videos de cacerías y compré este y por ahí también tengo el camioncito en el que venía se me hace que este venía en un camioncito de esos de los que se levantan como una tipo grúa y vea lo aquí lo también lo tenemos esta es otra pieza cita exclusiva y también tenemos este si tenemos el Mitsubishi también tenemos que tener este ya ven que este también salió en tarjeta y vea esta colita es de plástico no sé si el que salió en tarjeta también la tenga de plástico pero este es el Lancer Evolution 4 digo 6 y ahí tenemos vea lo que me gusta estos son los rines como para tumbárselos y ponérselos a otra pieza pero vea aquí lo tenemos y salió en tarjeta pero este es exclusivo de un paquete ya que venía con el Mitsubishi rojo y pues aquí tenemos esta otra pieza cita y le vamos a dar prisa a mi raza porque ya mero terminamos vea aquí tenemos este Skyline GTR 32 vea exclusivo también esta pieza es exclusiva mi raza de un paquete doble de tarjet vea y vea lo que trae ahí y vea lo que trae este esta pieza cita ahí ni me había dado cuenta que trae ese ahí en el tampo no sé si todos lo traigan pero me imagino que sí ahí en el tablero esa calcomanía vea este R32 así es de que este lo tenemos aquí ya que también poseo todos los R32 que hay hasta el momento mi raza pero pues eso va a ser en otro próximo video así es de que ahí tenemos ese y si tenemos ese tenemos que tener este este también de Advance es exclusivo mi raza este es exclusivo pero este no es exclusivo de un paquete doble este es exclusivo de un Team Transport este también en la T lo vendieron y venía en un camioncito en un camioncito Team Transport mi raza de esos que vienen cerrados ahí venía vea Advance ahí trae el 32 y vean entonces me gustaron también los rines y esta piecita también la vamos a meter ahí y ya casi llenamos ya nada más nos faltan 3 piecitas mi raza y si bien ese tengo que meter esta piecita que es icónico de la serie Rápido y Furioso el RT vea el del Toretto o el o el Dome como lo llaman en la película vea su motor salido en color cromo con ese pequeño detalle vea sus ventanas abiertas RT el Charger el Dodge vea y esta pieza también es exclusiva pues de el paquete donde viene el Jetta y el Supra de Rápido y Furioso del paquete exclusivo de Walmart ahí lo tenemos y también tenemos esta pulguita que pues esta voy a ver si se la cambio a alguien o se la regalo no sé es también venía donde viene la la Volkswagen T1 panel que pues esta también es exclusiva de ese paquete vea exclusiva de ese paquetito o de ese paquetón mi raza y ahí lo vamos a poner y la última pieza es este R32 este R32 mi raza también ya salió en tarjeta y por ahí lo tengo en la tarjeta pero cuando salió este exclusivo que es de dos paquetes junto con un rojo pues agarre estos y en vez de abrir el de tarjeta abrí este ya que es prácticamente idéntico nada más que el de tarjeta creo que aquí donde trae los 87 aún lo trae unos puntitos rojos que trae detalles aquí que este no lo trae y véalo también ahí el diseño que trae en su vidrio y pues esta es la última pieza mi raza y como ve pues ahí quedó la repisa vea fíjese bien apúntele ahí quedó esa madre llena con todas las piezas que pues le caben a ese plástico vea nada más mi raza y ahí quedó mi raza así es de que pues como ve mi raza así es como yo tengo mis de estas ya ven que compré un acrílico pero pues no me gustó porque ya traía ahí dañado pero así es como yo tengo las piezas y como la selección de mi raza así es de que hasta aquí este pequeño video si te gustó este video mi raza dale like comenta yo sé que hay mucha gente que a veces ve los videos y llega no sé por qué se lo recomienda el youtube o por qué anda navegando y no sabe cómo llegó pero ya que llegaste hasta ahí y estás ahí pues dale like y pues ahí estamos mi raza nos vamos a despedir con estas piezas y pues nos vemos hasta la próxima adiós y ¡Gracias!